Bueno, niños y niñas, ¿os acordáis que hace más o menos medio año reaccioné a un par de animaciones en 3D de Among Us? Pues bueno, aquí tengo la tercera y última parte, que en verdad salió hace más o menos tres meses, pero yo la tenía ahí pendiente. Y pues así de atrasado soy, de atrasado y de retrasado. Pero bueno, estoy tratando de grabar con la máxima calidad posible, ¿vale? Estoy grabando en 720p y en 1080fps. Ya os comenté en mi canal de juegos, EVGaming, que con este móvil no puedo grabar en 1080p, no sé por qué, pero no puedo grabar en 1080p la pantalla. ¿Vale? Grabar de vídeo, en plan grabar, sí que puedo, ¿vale? Pero capturar la pantalla en 1080p no puedo. Pero bueno, gente, os voy a dejar el link de esta animación en la descripción y no me enrollo más, así que vamos a verla. No sé si lo comenté, pero es muy del estilo Alien. Veis ahí con el tema de los huevos y demás. Se nota la inspiración en Alien. Que bueno, en verdad han habido varias sagas, como por ejemplo Ben 10, que también se han inspirado en Alien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le sacó la unga garrapata. Están todos muertos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! esta estén ha sido muy parque jurásico eso de esconderse ahí como es que no le he oído acercarse con lo gran bude que es hostias pero en qué momento se ha salvado o se ha salvado si en qué momento ha pasado de la puerta qué bonito me voy a poner esto de de portada qué bonito qué pasada como me digas que el bicho aún está vivo vamos ah bueno es la primera vez que veo la animación pero joder esta es la más guapa de las tres ya sigo diciendo que el bicho ese me recuerda a los raptas de star wars 7 el despertar de la fuerza pero bueno joder ya está ha estado bonita eh hostia más que las otras eh uff ya tendría que haber un juego así realmente de de among us en 3d eso sí que yo me compraría una play os lo digo así me compraría una play sólo para jugar ese juego en serio porque sería un juego que de los que realmente merecería la pena porque tú ves el among us el original y es una mierda en comparación a esto o sea que son mejores las tres animaciones que el juego original pero vamos mucho mejores yo no sé de verdad cómo nos han animado a hacer un videojuego así en 3d porque hostia lo petaría eh pero bueno ya esto lo comenté en mi canal de juegos en un gameplay de minecraft que hay muchos videojuegos que podrían hacerse realmente un videojuegos buenísimos y no se hacen no sé si por tacañería o por qué cosa no lo sé pero bueno gente lo dicho os dejo el link de la animación en la descripción uff una pena que ya no voy a traer más de estas ya podrían sacar más pero bueno me ha encantado de verdad me ha encantado esta miniserie de de vídeo reacciones y de vídeos de among us muy bonita aunque los otros dos vídeos que fueron de 2020 si no me equivoco o sea fijaros si ha pasado ya tiempo estamos a prácticamente la mitad de 2021 pero bueno gente lo dicho lo dejo por aquí like suscribiros y activar campanita y sobre todo like por ese soldado caído adiós